Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Este domingo se llevará a cabo la consulta interna del Partido Liberal Colombiano y en Buga también se prepara para esta jornada de elección popular. Los interesados en hacer parte de este ejercicio electoral pueden votar por internet o hacerlo de la forma tradicional en la Registraduría del Estado Civil, ubicada en la calle Cuarta, entre carreras 10 y 11 de la Ciudad Señora. Desde hace varios días se vienen preparando los integrantes del Partido Liberal en todo el país para las elecciones internas que se cumplirán este domingo. Todas aquellas personas que quieran ayudarnos a escoger, a renovar las directivas del partido, a conformar la nueva Asamblea del Partido Liberal, compuesta en este momento por 50 personas, entonces los invitamos a que participen. Quienes van a salir a votar este domingo encontrarán en la Registraduría las guías para cumplir con el sufragio. Allí van a ver, como cualquier elección, van a ver los tarjetones que representan los diferentes aspirantes a ser elegidos y un sitio de inscripción de la gente que se va a inscribir porque el censo es el censo del Partido Liberal. Además del voto presencial que se cumplirá este domingo 17 de abril, los votantes también pueden hacerlo a través de internet hasta este sábado, consultando la página del Partido Liberal Colombiano. La persona entra a la página del partido, que se llama la página www.partidoliberalorganización.co y entra allí, se inscribe o se afilia como persona para poder votar y allí le van a aparecer todos los tarjetones que se mueven en la ciudad. Digitalmente usted puede votar por las diferentes listas que aparecen allí, que son del 1 al 11. Para estas elecciones locales, son varios los candidatos que han conformado las planchas para ser elegidos el próximo domingo. Si ustedes me van a acompañar a mí con el número 6, entonces van a tener allí Eber Rivas, que es un líder de la zona norte, muy importante, muy influyente, con mucha experiencia. Es una familia conformada en lo social, le ayuda mucho a gente por la zona del norte. Votan por él, por el número 6. Y por el número 8, nosotros tenemos a la señora Catrini Arenas, que también es una joven, muy dinámica, muy colaboradora, muy reconocida en el sector del norte. Todo está dado para que usted se sume a las elecciones que entregarán los dignatarios para dirigir los partidos tanto a nivel local como departamental. Recuerde que el ejercicio electoral lo puede hacer a través de internet hasta este sábado a las 4 de la tarde, o el día domingo entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde, como tradicionalmente se cumplen las elecciones. Pero en esta oportunidad deberá asistir a la Registraduría del Estado Civil Municipal, ubicada en la calle 4, entre carreras 10 y 11 de la Ciudad Señora. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.